Para los exdiplomáticos Edgar Farrales y Mauricio Díaz, el silencio de la OEA y el gobierno de Nicaragua da paso para que se especulen varios escenarios al respecto si ya se está negociando o es que la OEA prepara un informe más contundente sobre la crisis, pues aún la represión y las detenciones arbitrarias continúan. De manera que no hay que preocuparse porque se dé este momentáneo silencio, porque aunque el gobierno ha reculado, como decimos, ha echado el pie atrás y no quiere saber nada de nadie, pero va a tener que saber algo de todo el mundo. Podría ser, no me consta, que estén habiendo conversaciones, sobre todo después de que está sobre este país un garrote enorme que se llama Magnitsky-Nika y Nikaact, podría ser. El constitucionalista José Paléis asegura que la posición del gobierno de Nicaragua solo ha conseguido aislar más al país a nivel internacional. Mientras tanto, Estados Unidos trabaja en dos leyes para sancionar al gobierno de Ortega y sus funcionarios. Ya se han anunciado, pues ya aprobó el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos y entiendo que ya se estaría pasando, agendando en el plenario del Senado. Entonces, lo que nos está provocando Ortega con esta inmovilidad, con esta falta de disposición al diálogo, es más sufrimiento para el pueblo de Nicaragua. Los expertos creen que la OEA está dando una oportunidad al gobierno sandinista para que se encaminen la democracia del país como principal demanda del pueblo nicaragüense. Volvé al redil democrático, volvé a cumplir con los parámetros de cualquier democracia donde hay separación de los poderes del Estado, donde hay Estado de Derecho. Son oportunidades que se les están dando al Estado y eso es lo que pretende la OEA. Tienen que comprender que el poder es un servicio, no es una propiedad inherente a la persona que la llevan ellos consigo como que nacieron con eso. El poder es un servicio, como hoy está fulano de tal, mañana estará mingando de cual y así sucesivamente. La Organización de Estados Americanos ha exhortado al gobierno del presidente Ortega a que cese la represión, que se retome el diálogo nacional y que se liberen a los presos políticos. Sin embargo, este no ha hecho caso en lo más mínimo.